Música Y desvaina su espada y defiende la gloria de Dios Miguel y sus ejércitos salen a batallar Es arrojado el diablo y todas sus legiones ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? 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 Y se escuchó una voz del cielo que anunciaba la salvación Y la gloria de nuestro Dios y la potestad de su Cristo Porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Miguel? Nadie como Dios ¿Quién como Dios, Miguel? Gracias.